¿Qué es el alcalde de Ponferrada? Igualdad de género, esa ciudad que apuesta por las nuevas tecnologías, esa ciudad que aspira a ser un punto de referencia en las tecnologías de Internet de las Cosas, en las tecnologías de la ciudad inteligente, que aspira a obtener fondos tanto del Instituto de Transición como de los propios fondos europeos del 2021-2027, que para eso estamos trabajando. Una ciudad en la que todos pensemos más en la colectividad que en unos mismos, una ciudad y un ayuntamiento en el que la oposición también aporte ideas y no abandone a la ciudadanía, y no abandone los plenos, sino que proponga, justo es el lugar donde hay que proponer iniciativas y sobre todo que tengamos el acierto en la toma de decisiones para superar la crisis económica, la crisis social y la crisis sanitaria que ha provocado la COVID y que ya partíamos con una situación de crisis anterior, con lo cual el trabajo a hacer es todavía mayor.